Sean todas y todos bienvenidos. Este día, viernes 16 de abril 2021, juntos podemos hacer la diferencia en el propósito de ayudar a otras personas a gestionar sus emociones, sus adicciones, a transformar sus vidas. Juntos podemos todos ayudarnos. Estos son los números telefónicos y las personas amigables que tú puedes contactar para que nos dejes saber en qué podemos ayudarte. O también tú, ¿cómo nos puedes ayudar a ser parte de nosotros a través de tu profesión, disciplina o conocimiento? Como también tu tiempo, talento y dinero, el apoyo económico es fundamental para realizar nuestra misión. Hoy voy a hablarles sobre qué es la esperanza, pero antes déjeme decirles que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita y así podrás abrir las notificaciones hacia los videos futuros. Hoy también les puedo decir que es importante que nosotros siempre tengamos la oportunidad de ayudar a los demás, ya que ellos merecen una segunda oportunidad y un futuro brillante. La esperanza es un deseo y una creencia sobre algo, especialmente algo bueno, ¿qué sucederá? En general, la esperanza significa un deseo positivo de que las cosas mejoren y tener una expectativa positiva de un futuro mejor. Dentro del núcleo de la esperanza se encuentra una fuerte creencia, ver posibilidades donde no existen. Nos impulsa más lejos para avanzar hacia un futuro mejor para nosotros y los que nos rodean. Ya sea que uno lo piense o no, la esperanza es parte de la vida de todo ser humano y una parte esencial del ser humano. La esperanza nos ayuda a definir lo que queremos para nuestro futuro. La esperanza es a menudo uno de los protagonistas centrales de la historia de nuestras vidas que elaboraremos para nosotros mismos. Es lo que nos encontramos en los hechos de los apóstoles, donde aquellos discípulos de Jesús que se les había prohibido hablar de él, pues se entregan y siempre tenían la confianza y esa esperanza de que las palabras de Jesús, aquello que parecía no posible, sí era posible. Por eso aquel Gamaliel, hombre respetado de la ley, les da un consejo de que los dejen tranquilos, porque si es cosa de hombre se va a acabar, si es cosa de Dios perseverarán. Es importante que hoy nosotros también tengamos la convicción de que todo lo que emprendamos, si es cosa humana, pues muy poco se podrá hacer de esfuerzos. Pero si es cosa de Dios, entonces tendremos la esperanza y la posibilidad de que grandes cosas sucederán en nuestras vidas. Es la misma situación que se encontraron los apóstoles, precisamente parecía que más allá de su capacidad podían afrontar esa situación. Andrés y Felipe estaban perdidos, pero era su inclinación en no hacer nada por aquella situación que parecía desesamparadora. Él no va a tener suficiente pan para tanta gente. Y ellos dicen, entonces, ¿de dónde se podrá encontrar tanta comida para alimentar a tanta multitud? Pero Jesús sabía que se podía hacer algo e involucró a sus discípulos en hacer lo que se podía hacer. Y es precisamente a través de esa persona, ese niño que tenía dos panes y tres peces, es algo significativo, porque desde allí es donde Jesús hace grandes cosas. Tu aporte es importante y no independientemente seas pequeño o grande. Ese aporte es fundamental porque Jesús hará el resto. Aquellas cosas que parecen imposibles se hicieron posibles con la ayuda del Señor. Por eso la lectura del Evangelio sugiere que el Señor puede obrar poderosamente con recursos escasos. Como los discípulos podemos sentirnos desamparados ante determinadas situaciones. Y aunque tú no seas creyente, católico o cristiano, este mensaje es para ti, porque también hay un mensaje de esperanza para tu vida. Aunque aquellas cosas que parecen imposibles de sanar, imposibles de transformarse, son posibles con la ayuda de nosotros, con la ayuda de muchas personas. Tu adicción, cualquiera que sea, tu dependencia por algo, es posible cambiarla. Aquella situación de salud, aquella situación de trabajo, de negocio, de compañerismo, de amistad, que se ha roto, es posible arreglarla, pero con la ayuda del Señor hay que tener fe. Y por eso os digo, aunque tú no seas creyente, es necesario tomar ciertos pasos para poder volver a la esperanza. Por eso nos resulta muy difícil empezar. Todo parece demasiado para nosotros, sin embargo, siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que sea. Puede parecer tan pequeño como los dos panes de cebada y los cinco peces, pero el Señor puede obrar poderosamente a través de nuestros esfuerzos, por pequeños que nos parezcan. Siempre podemos pedirle al Señor que haga lo que pueda con lo poco que tenemos y si lo hacemos podemos descubrir, como los discípulos, que sucede algo maravilloso, pero se necesita tu esfuerzo, tu iniciativa, tu primer paso. Recuerda que yo estoy orando por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.